¿Están en medidas de fuerza? Estos días son de mucha concurrencia los bancos porque va a haber tres feriados. Y por supuesto, sabemos todo eso y también lo tienen que saber las patronales y el Ministerio de Trabajo. Sí, por supuesto. Se den un cierre claro, porque por ahí se cargan un poco los trabajadores. Donde venimos trabajando nosotros estamos esperando de cerrar el tema de las paristas y el día viernes nos aparece con un decreto diciendo que ordenan que se pague el 7%. Yo preguntaría si algún trabajador en el país está dispuesto a cerrar por el 7%. Está bien, yo entiendo su postura. Y es, digamos, por el momento irreconciliable el tema. No, no es irreconciliable. Estamos dispuestos porque este es un gobierno que habla de diálogo, habla de todo. Y queremos sentarnos a dialogar y entonces mañana a las 4 y media de la tarde se ha citado una nueva reunión, se ha citado el Ministerio, es decir, para ver si podemos zanjar. Lo que sí queda claro es que estas asambleas informativas son tanto como para los que atienden al público, que son minutos, 15 o 20 minutos, y después la red de aguardia que le llamamos nosotros y la gente que no está al público nos explica que es el 7% porque esto salió el día viernes a las 7 y media de la tarde. O sea, ayer lunes hubo el plenario denegado y nosotros lo que hemos hecho es ser reciente de la actividad. Lo que no se hace es paro porque hay que cargar los cajeros automáticos, hay que hacer que los bancos hagan todo lo que tienen que hacer en el plan de contingencia y no echarle la culpa a los trabajadores, porque los trabajadores lo único que estamos haciendo son asambleas informativas. Y cuando hacemos paro, indudablemente, que será la semana que viene, si no hay arrelo el día de mañana, se anunciará el paro y veremos la modalidad, que no la tenemos todavía. ¿Puede ser que el martes hagan paro? No, 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 todavía no hemos conversado, mañana tenemos que agotar las instancias de conversación, es decir, puede que la que se cierre mañana, puede que da un cuarto intermedio hasta el día lunes. Además, no podemos anunciar una feria. No, el lunes es feriado, ¿no? O se podría también... El día martes, el día martes, el día martes, o sea, el martes, el día hábil, el día 3, entonces, es decir, todo depende de mañana. Ferro, ¿qué tal, cómo le va? Yo, el Albarrán le saluda. ¿Y cuál es la explicación cuando les ofrecieron el 7%? ¿Qué es lo que saben ustedes y cómo tomaron esta cifra? ¿Y qué posibilidad hay de actualización posterior? O sea, que sea un 7 y después que se les aumente más. Es una pregunta con varias aristas. En primer lugar, yo creo que es bajar, o sea, nadie puede ganar menos de lo que viene cobrando. Segundo, es ridículo presentar un 7% por parte de un ministerio, que en vez de la UDAR trabaja la obra patrona, lo que es que estamos en diferencia de 2 a 1. Y nosotros, es decir, veníamos discutiendo, veníamos ofreciendo el 9, rompimos el cerco del 9, donde nos acordamos con ellos, y así empezamos a avanzar la porcentualidad. ¿Cómo estábamos? Estábamos en el 15, que es lo que el gobierno quiere, es decir, porque se habla de paritaria libre, pero hay posiciones, es decir, donde dicen es el 15 y el 15, y bueno, y a partir de ahí se estaban discutiendo una serie de cuestiones dentro. Pero aparece esto el día viernes, con el 7%, que es donde dice el ministerio, por el carácter de la prolongación del conflicto, por el carácter alimentario, y a pedido de los bancos, se ordena que se deposite el 7%. Nosotros no hemos firmado nada, o sea, que depositen el 7%, no hay ningún problema, lo cobrarán los compañeros, pero nosotros vamos a seguir discutiendo el tema que creemos, que la caída del salario real está puesta, y donde teníamos un avance en las conversaciones, y esto retrocede. ¿A qué se debe? Nosotros la verdad es que no sabemos, es decir, el tema a qué se debe haber retrocedido, porque vos sabés bien que alguna es la negociación oficial, pero mientras tanto en los días se van haciendo reuniones que le llamamos nosotros, que son reuniones informales, para ir afinando el lápiz, para ir ajustando y tirando las propuestas, y hasta ahí estaba todo bien. Pero sorprendió esto del día jueves, y sorprendió el día viernes a las 7 de la tarde este decreto que emana el Ministerio de Trabajo, y bueno, y que mañana nos sentaremos a verlo, porque el mismo Ministerio convoca para el día miércoles a las 4 y media de la tarde para continuar las negociaciones, que no sabemos cuáles son, porque se ordena que se pague el 7. Es decir, y bueno, una vez continuamos las negociaciones, es decir, una vez el 7, lo acomodamos y vemos lo que falta, ya veremos, por eso te digo que todo depende de mañana, que va a ser larga, es decir, el tema de lo que hay. Si no hay arreglo, seguramente la semana que viene podrá o no haber medidas de fuerza. Ok, Ferro, ¿qué tal? Buenos días, Carolina Biederman los saluda. Sin duda el reclamo de ustedes es válido, pero por supuesto cuando se realizan estas medidas de fuerza se perjudica, bueno, al empresario de los bancos, pero también a los clientes y a los usuarios que precisan del servicio para poder trabajar, para operar. ¿Pensaron en algún momento realizar algún otro tipo de medida de fuerza, por ejemplo, como hacen algunos hospitales, que es trabajar al máximo, brindar el servicio, lo cual genera gasto a la empresa, a la institución? Y bueno, prestan la atención que deben prestar, pero realmente perjudican al que, en este caso, al que le están reclamando a ustedes. O sea, ¿se plantearon algún otro tipo de medida de fuerza diferente? Primero me estás hablando de un paro a la japonesa. Por ejemplo, sí. Quiero aclararte algo, que el paro a la japonesa se hace, porque los robos están programados y al meterle mayor producción, se desprograman los robos y se cae el precio del auto que se va a vender. No, no solo en la automotriz, funciona en... No, te quiero, te quiero, espera, déjame terminar. Sí. Esto es lo primero. Lo segundo, que la medida de fuerza que nosotros estamos haciendo hoy no afecta, no afecta, bajo ninguna, se retrasa la atención y nada más. Y tenemos la fecha en vista de que no hay, que le han pagado a todos los jubilados, se han pagado a todos. Y también tengamos en cuenta que la gran mayoría de los clientes, por no decirte, más de un 40% usa el home banking. Los jubilados, ¿no? Por ejemplo, que hoy están cobrando por pago adelantado. Quiero decirte que los jubilados también tienen tarjeta, también los han bancarizado, que me parece que es un horror, por decirte, el jubilado, porque tiene que tener anotado su numerito en la mano, entonces el jubilado va directamente ahí porque no puede usar el home banking, pero está todo bancarizado. Pero van a hacer la cola y que me parece justo, y me parece una torpeza que el jubilado se lo bancaricen, de decir sin avisarle nada, y esto estamos nosotros, discutiendo en la caja de jubilaciones, que atientan humanos. Pero hablando puntualmente del paro, más allá de la situación de los jubilados. No hay paro, vuelvo a repetirte que no hay paro. Bueno, las asambleas informativas que reciben la tensión, digamos. Y reciente la tensión, o sea, yo no sé, si los banqueros quisieran, si se reunieron a las 3 de la mañana, es decir, le haríamos una movida a las 3 de la mañana, pero si los responsables, a ver si entendemos esto. Los trabajadores discutimos una mejora salarial. Y los empresarios no te niegan todo y te ponen de prepo un 7%. Yo te pregunto a vos, ¿cuál es la reacción que tiene que tomar el trabajador? Aplaudirlo y decirle, después no lo tengas ganas, te levantas mañana y me das el otro 7% o tenemos que hacer sentir... Perfecto el reclamo. O sea, lo que le planteo es si plantea, o sea, si justamente pensaron otro tipo de medidas de asambleas que no perjudique al usuario. Mira, hemos pensado, pensamos movilizaciones, pensamos en todas las medidas dentro del marco de la ley, o sea, porque también entendamos que tenemos que movernos en el marco de la ley, donde la Constitución habla del derecho de peticionar y habla del derecho de reunirse. O sea, quien está fuera de la ley en estos momentos ha sido una patronal que rompe un diálogo y que el día viernes a las 7 de la tarde arteriamente saca un decreto y le dice a los bancos ordeno depositar el 7% sin discutir con la otra parte. Perfecto, perfecto Raúl. Le agradezco, queda muy clara su posición. Y nos deja tranquilos que usted diga que el Estado de Asamblea no es paro y que la gente no se va acá afuera hoy. No, no, y quédate tranquilo, y quiero recalcar esto, los cajeros se tienen que cargar, no va a estar resentido el fin de semana que es Pascua y que vienen muchos turistas, eso también... Porque si no, un masazo a la gente, ¿no? Sí, señor. Más allá del reclamo que usted es válido, que por supuesto hacen ustedes. No, y te voy a decir algo más, que los bancos no le echen la culpa a la bancaria, porque a los bancos les conviene prestar la plata por abajo en efectivo que cargar un cajero, que también veamos eso. No, no, lo tengo absolutamente claro, Raúl, por supuesto.